Hola, hola, saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar preparando unos ricos y deliciosos nopalitos con huevos. Y aquí tenemos nuestros ingredientes. Por supuesto, el ingrediente principal serían los nopales. Aquí ya tengo los nopales, previamente le quité lo que es las espinitas que trae el nopal. Miren, así es como se ve antes, ¿verdad? Este es un nopal sin preparar, o sea, hay que quitarle lo que son las semillas, hay que limpiarlo bien, hay que lavarlo y luego pues hay que picarlo así como en cuadritos y llevarlo a ebullición, a ponerlo a que se cocine, a herver. Yo lo puse a herver aproximadamente como unos 7 minutos, así como a jueguito medio, ¿verdad? No con mucha agua, para que no se pierda, ¿verdad? Muchos de los nutrientes que tiene él. Entonces, no para que no quede tan recocinado también, ¿verdad? Y también voy a estar utilizando lo que son tomatitos, que ya lo tengo previamente picado. Chile jalapeño picado, este es el chile jalapeño. Yo sé que muchos saben, ¿verdad? Pero para el que no sepa, ¿qué son chiles jalapeños? Mira, este es un chilito jalapeño, ya lo tengo previamente picado. Recuerde que si a usted no le gusta mucho el sabor del picante, o no es muy amante, ¿verdad? Del chile, del sabor picante en sí, usted le puede retirar lo que son las semillitas. No le ponga las semillas, le retira las semillas y le retira las venitas de adentro, ¿verdad? Porque eso es lo que en sí pica, la avena y la semilla que tiene el chile. Pero recuerde, todo ya es opcional, ¿verdad? A su gusto. Y también tengo cebollita blanca picada, así en cuadrito. A mí me encanta lo que es el sabor del orégano. Entonces le voy a estar poniendo un poquito de orégano seco, sal al gusto, aceite y nuestro huevito, ¿verdad? Aquí están los huevos, voy a estar poniendo cinco huevitos a lo que son los nopales. Miren, me gustaría enseñarle, porque usted sabe que a mí me gusta enseñarle todo, ¿verdad? De un principio. Como le dije anteriormente, así es como se ve el nopal, literal, antes de estar así, ¿verdad? Previamente preparado. Pero, ¿qué es lo que usted va a hacer? Porque hay que quitarle, ¿verdad? Todas estas son espinas que trae el nopal. Hay que retirárselas. Usted se puede ayudar, ya sea con un cuchillo. Así, mire, ¿verdad? Y tiene que tener mucho cuidado a no espinarse también, porque, pues sí, son espinitas que trae y sí se puede espinar. Entonces tiene que hacerlo con mucho cuidado. Yo le voy a decir la forma en la que yo le hago, ¿verdad? O sea, han de haber muchas formas, pero yo le, más o menos como yo lo hago. Recuerde que cada quien tiene su forma de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Simplemente, pues, yo le doy una idea, ¿verdad? Y usted agarra la que mejor le conviene, ¿verdad? Entonces, mire, se va así lo que es este... Lo que es quitando, yo empiezo primero así por las orillitas. Y después, mire, hay que ir quitando con cuidado, ¿verdad? Todas estas semillas, mire, estas son espinas. Lo puede hacer así, mire, cómo salen. Porque sí salen las espinas ellas, salen, mire. Puede hacer así o lo puede hacer también, se puede ayudar también con una cuchara. Así. Para mí siento que con la cuchara es más fácil. Y sale, pues, más rápido. Entonces, hasta asegurarnos, ¿verdad? Que quede completamente limpio, mire. Entonces, se quitan. Se tiene que asegurarse que todas, lo que son todas estas espinas se remueven. Entonces, no crea, lleva trabajo, un poquito laborioso. Por eso yo lo quería tener previamente preparado, ¿verdad? Porque imagínense, por cuestión de tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto los tardaríamos? No, sí. El preparar todos los nopales. Y entonces, mire, de ahí, cuando usted se asegure que ya tiene todo lo que son las... Aquí tiene, la espina. Todas las espinas ya previamente quitadas. Hay que hacerlos de los dos lados. Yo no soy tan experta limpiando nopales. Pero, pues, lo que no sabemos lo aprendemos, ¿verdad? Que estamos para ayudarnos y aprender todos. Entonces, el punto es que quede bien limpio, sin semillas, sin espinas. Y recuerde que es de los dos lados. De los dos lados que hay que limpiarlo. Sí. Cuando ya nos aseguramos que no tiene más espinas... Aquí está una que está un poco rebelde, mire, ve. Cuando las aseguramos que ya no tiene más espinitas... Entonces, lo vamos a lavar. A mí me gusta darle otra lavadita. Ya lo había lavado, pero... Para asegurarme que todas las tintas se han caído, se han ido. Yo lo hago. Y el nopal tiene eso característico de él, que es así como un poco babosito, como oligosito, ¿verdad? Tiene como oligabes, o sea, no sé, como es la sábila, como es la baba de la sábila, así viene haciendo el nopal. Entonces, característico de él, que sea así como un poquito babosito. Hay que asegurarse. O sea, que se vayan todas las espinas. Que no nos vaya a salir una espina adesa, a la hora de estar ahí comiéndonos los nopal. Ok, mire. Ya cuando lo tenemos así... Pues simple, o sea... Lo voy a secar un poquito. Lo vamos únicamente a... A picar. A picar así en cuadritos. A picar el cuadrito. Así, mire. Vamos a agarrar. Vamos a picar. Así. A picar el cuadrito. Y así sucesivamente, ¿verdad? Que usted lo tenga todo completamente picadito. Y eso, usted lo va a poner ahí a cocinar. Con un poquito de agua. Hay que vaya a evolución hasta que esté así. No tan recocinado, como le digo, pero que quede así. Y mire. Algo que le quiero mostrar. Voy a prender aquí la sartén. El nopal es tan rico que se puede comer hasta así. Ya, literal, así como está. Es muy sabroso. Tiene ese saborcito así como... ¿Cómo le digo? Como acidito. Voy a poner esto por acá. Como acidito. Va a sentir eso como oligocito. Hay muchas personas que no les gusta, ¿verdad? No es de muy agrado de ellos. Pero trátenlo. Todo es porque es falta de costumbre. Pero... O hay muchas personas que también no saben lo que es nopal. El nopal es descendiente de México. Y tiene muchos, muchos beneficios para nuestra salud. Entonces, se los recomiendo que lo traten. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prender nuestra sartén. Acá. Y vamos a agregar... Un poquito de... Aceite. Para poner a... A cocinar nuestra verdura. Vamos a poner aceite. Recuerda que como voy a llevar huevo y todo eso. Tenemos que poner suficiente aceite. Pero no mucho tampoco, ¿verdad? Recuerde que todo con medida. Y... Voy a agregar... Mi verdura. Cuando se caliente la sartén. Para agregar la verdurita. Me gusta que esté allá un poquito caliente. Me gusta el sonidito que hace cuando está caliente el aceite y uno agrega la verdura. Ahí. Entonces, vamos a esperar un poquitito. Que se caliente la sartén. Yo creo que ya está. Entonces, vamos a poner la cebolla con el chile, jalapeno picado y el tomate. Ahí. Literal así. A que se empiece... A cocinar nuestra verdura. ¿Vean? Así. Así que se cocine la verdurita. Porque, como le dije, ya el nopal ya está previamente cocinado. El nopal no necesita mucho porque ya... Ya lo tenemos, ¿Vean? Previamente cocinado. Entonces, solo vamos a estar esperando que la verdura... Que se cocine un poco. ¿Sabe qué? Voy a aprovechar. Y voy a poner... Unos pijolitos aquí. Para que se me vayan... Calentando. Cocinando. Mira, aquí va la verdura. Ya está un poquito... Salteada la verdura. No tanta, pero ya... Aquí le voy a poner lo que son los nopales. Para que me vayan integrando todos los sabores... De la verdura con los nopalitos. ¿Vean? Los nopales también se pueden cocinar así como... Crudos. Sin negra de previamente sancocharlo, ¿Verdad? Todo es cuestión de gusto. Como ustedes lo prefieran. Hay personas que lo prefieren cocinar antes. Así como hice este yo. Y hay personas que literal así los echan, ¿Verdad? Crudo. Y le voy a poner un poquito más de aceite porque... Como le voy a poner mis huevos... Para que se cocinen los huevos, entonces... Necesito tener aceite suficiente. Y no creas que se le estáis poniendo mucho. Lo que pasa es que vea, ¿Verdad? Ese bote no echa mucho así de un solo, ¿Verdad? Sino que echa un poquito. Y devolvemos. ¿Ok? Vean. Esto es fácil. Cuando usted no tiene mucho tiempo... Para preparar... Comida. Para que se hacen unos napalitos. Que están muy rápidos. Son bien prácticos. Entonces ya está. Y vamos a agregar los huevos. Y poner los huevos. Aquí. Vamos a bajar un poquito el huevo. Para que no se cocine muy arrebatadamente. Vean. Y luego hasta ponen los cinco huevos. Porque... Son bastantes napalos. Pero recuerde que ya las cantidades... Todo depende de su gusto, ¿Verdad? Como usted prefiera. Entonces... Ahí vamos a estarle agregando... Lo que es... Un poquito de orégano. Un poquito de orégano seco. Pero para que deje saborcito. Un poquito de... Sal. Y vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Así. Y otro poquito más de rueda. Para que se cocine. Vamos a esperar un poquito más. Por acá tengo unos frijolitos. Para acompañar los napalitos. Con unos frijoles quizás de la olla. Vean. Así. Naturalmente. Bien sabroso. Y... Vamos a seguir mezclando. Así. Hasta que se cocine. Muy bien el huevo. Y se integre todo, ¿Verdad? Miren. Ya el huevo. Con el nopal. Los nopalitos ya están cocinados. Ya están bien cocinados. Y integrados toditos los... Sabores. Ya esto ya está. Voy a ver cómo... Los frijolitos. Vean. Acá tenemos los frijolitos también. Ya están. Llizaditos. Vean. A ver. Poner esta tapadera por acá. Miren qué rico. Qué delicia. Vean. Frijolitos bien conservaditos. Bien sabrosos. Todo natural. Frijolitos de la olla. Miren. Y aquí tenemos con qué lo vamos. Este. Estar acompañando. Pero ya lo voy a apagar. Porque ya están los nopales. Miren. Vean. Están diciendo las tortillas. Vean. Sopladitas. Qué delicia. Para acompañar los nopales. Miren. Tortillitas recién hechitas. Vean. Recién hechas. Perfecto. Tortillas frescas. Los frijoles ya están también. Los voy a apagar. El nopal. Creo que lo he apagado. Ya están. Así quedaron. En cocinaditos. Haciendo las tortillas. Para acompañar. Los deliciosos nopalitos con huevo. No hay nada más rico que comer comida fresca hecha en casa. Porque uno sabe cómo la he elaborado. Cómo la he hecho. Cocinar para nuestra familia. Uno siempre cocina. ¿Verdad? Con amor. Bien. Ya tenemos nuestras tortillas. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a. Servir. Déjenme les muestro. Déjenme les muestro. Cómo quedó. Esta delicia. De nopalitos. Con huevo. Mire. Vamos a agarrar así. Simplemente ahí. A su gusto. Cantidad. La que usted prefiera. Créanme. A mí me encantan bastante. Los nopales. Son una delicia. Para el paladar. Me voy a estar acompañando. Tortillitas. No despegarlas. Porque si me van a temar. Aquí van quedando. Vamos a poner un poquito de frijolito. Miren. Mmm. Qué rico. Vean. Miren. Y aquí vamos a ponerle. Una tortillita. Vean. Nopalito. Requito. Recién hecho. Con tortillitas. Hechas a mano. Frijolitos de la olla. ¿A poco no se le antoja? Es muy delicioso. Y práctico. Créanme. Inténtenlo. Hágalo. Trátelo. Si usted nunca ha comido el nopal. Dese la oportunidad y trátelo. Vean. Una delicia. Riquísimo. Fácil. Sencillo. Pero delicioso. Vamos a probar. ¿Por qué no? Vamos a mover las tortillas para allá. Vamos a estar probando. Y que no olvídense del tenedor. Aquí vamos a probar. Vamos a meter mano. Vean. Miren. Nopalito. Con huevito. Mmm. No me da. Frijolito. Recién hechito. Oh wow. Miren. Mmm. Muy delicioso. Muy delicioso.